¡Suscríbete! ...en un videoclip de María Carey. Así, de fuerte todo. Sí, ¿con quién me voy? Es que no. Yo creo que lo demás no es importante, ¿no? Pero sí, vamos a seguir con el programa. Es broma. Que se lo voy a enseñar, que yo no les miento, Álex Álvarez. María... Ah, que Álex Álvarez eres tú, que pensé que iba a hablarte Álex Álvarez. No, pero que... ¡Ay, qué emoción! Ya te digo que es mucho más importante lo que tú nos cuentas, hombre. No, 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 es que creí que era una broma. Hay un montaje de estos que se hacen y meten calas de gente de la tele. Y es que es algo... Bueno, perdóname, a ver que... Enhorabuena, enhorabuena, María, te lo mereces. Muchas gracias. La verdad que estoy encantada. A ver qué... ¿A dónde vamos? Ahora nos ponemos... Yo te cuento, yo te cuento, tranquila, mira. Ahora nos ponemos un poco... ¡Vamos! Ya, ahora me voy a poner serias. Nos ponemos un poco serios, María, mira. Hemos hablado nuevamente con Pati. Mariah Carey. ¿Pero y qué te vas a enfadar con Mariah Carey? No, 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 sí, yo estoy encantada de la vida, yo quiero verlo. Vamos a verlo, venga. ¿Lo vamos a ver? Lo compartimos, sí, lo compartimos con todos. ¡Eso soy yo! Y salgo en el videoclip. Pero que salgo de verdad. Pero tú recuerdas ese momento de cuándo es, lo puedes llegar a ubicar. Ay, espera, es que estoy, ¿dónde estaré yo? Hay como mucha gente... ¡Eso soy yo! Otro vez, mira, ¡esa soy yo! Ay, y porque el videoclip está como basado en cosas de España, ¿no? Sí, de sus conciertos, de la prensa que está cubriéndolo. Tú en algún momento has ido detrás de María Carey, ¿te suena? No, o sea, que me ha cogido como representante de los periodistas españoles, ¿no? Tal cual. Tal cual, qué fuerte. Y en Nueva York me están viendo, ¿no? Todo el mundo, que esto está colgado en todas las redes. ¿En Japón también? También. Qué fuerte. Pues mira, Giovanna, yo no voy a cambiar, voy a seguir siendo la misma. Ay, te lo agradecemos. Muchas gracias.